Conoce a los líderes, apasionados, emprendedores, quienes cumplen sus retos y hacen sus ideas realidad. Nuestros graduados sobresalientes. Talento Poli, que hace la diferencia. Hola, yo soy Alexander Pinilla, soy graduado del programa de mercado y publicidad El Poli. Soy locutor y he creado y creé un lugar llamado El Locutorio, un gimnasio de voz y comunicación. Los invito a que conozcan un poco más de mi historia. Mi primer gran amor es la radio, ahí llegué a los 17 años y pues he estado en una cabina de radio más de la mitad de mi vida. Desde mis historias tropicales hasta la mega, la FM, los 40. La radio me llevó a ser locutor comercial, locutor para muchas marcas y canales. Y esos dos componentes me llevaron a crear El Locutorio, que es el gimnasio de la comunicación. El locutorio nació como un homenaje a la voz. Creamos un lugar, abrimos un lugar en Bogotá para que la gente disfrutara con su voz, entrenara su voz, pero sobre todo se conectara con su voz. Y eso nos llevó poco a poco a que El Locutorio se convirtiera en un acompañante de una persona antes de hacer una presentación. En el antes, en el durante y en el después. Y a eso nos dedicamos en El Locutorio. Somos un gimnasio de comunicación, de voz y comunicación, que acompaña a las personas, a los líderes, a los profesionales, antes, durante y después de una presentación en público. Tres aspectos que un locutor debería tener. Bueno, en mi opinión, tres cosas o tres palabras. Escucha, juego y emoción. La escucha es la capacidad que tenga un locutor de recibir un impulso, una indicación y transformarlo en una interpretación. Porque finalmente es lo que nos piden a los locutores. Que tomemos algo y lo interpretemos. Lo segundo, el juego. Las ganas de jugar, la capacidad que tengamos para jugar, para jugar con las formas, con la voz. Y lo tercero, también la emoción está conectada con la capacidad que tengamos nosotros de conectar con la emoción de un guión, de un texto. Escucha, juego y emoción. Yo disfruté mucho el poli. La verdad, marcó la diferencia porque encontré no solo los amigos, los compañeros de clase, sino que a través de los profesores encontraba casi que asesores para mi trabajo del día a día. Así que fue una comunidad, una familia con la que me conecté, disfruté, me empiéste y aprendí muchísimo. Michelle Obama en su libro dice que nuestra historia es lo único que tenemos y es algo que debemos hacer nuestro. Creo que justamente es algo que nos pertenece a nuestra historia y en mi historia también está el Politécnico. Así que agradezco esta invitación. Hace parte de mi ADN y quiero invitarlos a que hagan la diferencia y que aprovechen también su paso por la universidad y que visiten el locutorio, ellocutorio.com y que nos sigan en las redes sociales arrobaellocutoriodc. Un abrazo para todos y que tiembre el público y no la voz. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Navidad Politécnico Sl Nicholas